Unos ladrones llegaron a la casa de Piqué y Shakira. Y qué mala noticia. Cuando parecía que las cosas mejoraban, la pareja se ha llevado un buen disgusto. Unos ladrones han entrado esta madrugada, se anuncia, a donde el futbolista y trofeos, pero ella tiene joyas de alto valor. Aunque ninguno se encontraba en la casa, los padres del futbolista sí estaban durmiendo en la propiedad. Por el momento la policía está investigando el delito y no han sido identificados los ladrones que se llevaron pertenencias de la pareja. Se trata de un robo limpio. Ya que no se han hallado huellas ni pistas, menos mal que a pesar de la gravedad, todo ha quedado en un susto y no males mayores. Es una de las parejas más destacadas en el ámbito deportivo y artístico. Sí, sí, porque los dos son muy famosos, los dos ganan mucho dinero, tienen hijitos y a pesar de su fama, cada uno sigue brillando de manera independiente. ¿Y en dónde viven? En Barcelona, ¿no? En Barcelona. Pero les falta un sistema de seguridad para que venga en todos lados. Sucede. Seguro que no es consuelo, ¿eh? Se llevaron relojes del futbolista y joyas de la cantante. ¿Por qué les da a los potentados comprar relojes de pulso con tan grande valor? Es que es la única joya que puede lucir un hombre elegante. Claro, si eres rapero, te puedes comprar una cadena de oro. Grandota y traerla al cuello. O varias. Pero un hombre elegante, lo único que puede lucir es un reloj muy caro. Elegante. Y unas buenas marcas... Guernillas de oro. Pero no se ven. Es una obra de arte. Ya el fistol no se utiliza, ¿verdad? Ya no se ve. Ni el pizacorbatas, ni el yugo. Y además, los traen básicamente porque los demás no pueden traerlos. Incluso el reducido número de producción de un reloj es un factor determinante para aumentar el valor. El bacherón Constantán, que es para mí el reloj más caro del mundo, lo dan y aseguran que no hay más de mil relojes como esos en el mundo. Es decir, el valor radica no en el costo del reloj, sino en el número de ejemplares que hay de ese reloj. Entonces, lo que están vendiendo es la exclusividad. Es decir, que nada más alguien puede tenerlo y los demás no. Yo recuerdo los relojes roca. No sé si se acuerdan. Eran mexicanos. Se anunciaban en Excelsior. Sí, todavía hay más baratos. Todavía hay muchos por ahí. ¿No era el West Clocks? Todavía también. No, esos son despertadores. Son despertadores. No, los otros eran... También había el pulso. Ah, sí, también, sí hay, claro. Y también eran famosos tanto el Jaste como el Stilco. Pero los dos los fabricaba H-Steel y compañía. Igual, Jaste es Harry Stil. Y Stilco, pues no se diga. Pero ya entonces también quien tenía éxito se tenía que comprar un reloj para decir, miren, yo tuve éxito. Omega. Pues no, Omega es curioso por cómo también un poco la fama de las... Cómo hemos manejado la marca. El Eterna Mactic en aquel entonces era mucho mejor que un Rolex. Solo que la marca Rolex creció mucho mejor que la marca Omega. Solo que la marca Omega creció. El Polar Router Universal era un reloj muy fino que inventó sistemas de microrotor. Solo que no sobrevivió por la mercadotecnia. La mercadotecnia hace las marcas. Incluso este... Pero bueno, si uno le pregunta a un suizo cuál es el mejor reloj, dicen Omega. ¿De aquí? En las últimas películas de James Bond que usaba Rolex. El Submariner era su reloj en la última saque. Dice, qué bonito reloj. ¿Es un Rolex? Dice, no, es un Omega. Ya le cambió el... Pero no, dice qué bonito reloj. Dice, ¿qué reloj usas? Van en el tren y le pregunté, ay, tú eres un hombre rico de quién sabe qué universidad. Y él dice, no, soy de otra universidad y utilizo Omega. Pero ese es el emplacement, esa es la marca otra vez. Omega iba a desaparecer. Una vez que llegó el reloj de cuarzo Casio, japonés, mató a todos los suizos. Los mató porque tú podías traer un Casio y era más exacto que cualquier otro reloj. Entonces, los relojes digitales Seiko, que fueron los primeros, valían más que un Rolex. El reloj que usa precisamente 007 valía lo que 30 Rolex en aquel entonces. Entonces, cuando salen los Casios baratos, aguantadores y muy exactos, mataron a toda la industria. Vino a rescatarla una empresa que se llama Swatch y que creó relojes de cuarzo analógicos. En cierto momento nos sorprendía ver en el mar o en la alberca alguien con el reloj puesto. Nos asustábamos porque eso era fatal para cualquier por joya que fuera. Sí, eso y los golpes. Podía matar un reloj por eso. El antishoc o que era sumergible era, hablaba de un reloj del futuro prácticamente. Hasta cuántos metros aguantaba. Sí. Tenía un Cima C-M-A que lo perdía en las arenas de una playa. Eso es donde me quedó. Hablemos de lo que nos da envidia siempre. El boxeador mexicano Saúl Álvarez tiene ingresos por 44 millones de dólares al año. De acuerdo con información de la revista Forbes que dio a conocer la lista de los 100 deportistas mejor pagados alrededor del mundo. El canelo es el único azteca que figura en la posición 15. Para la publicación 42 millones de dólares de los que percibe el pugilista son producto de su salario. en tanto que otra parte es por patrocinios. El estadounidense Floyd Maywater es el atleta que está a la cabeza originario de Michigan recibiendo 285 millones de dólares anuales. en segundo y tercer lugar están los futbolistas Leonel Messi y Cristiano Ronaldo. Maywater es el futbolista también. El boxeador. Perdón, boxeador. Pero si tiene una pelea al año es suficiente. Es que eso ganan en una pelea. Por eso el canelo cayó porque acuérdense que está clembuterado y no pudo pelear. Le suspendieron el encuentro y la licencia entonces no va a poder. Pero el problema del boxeador es que gana una vez eso al año y otra vez eso y Cristiano y Messi lo ganan cada año, cada año, cada año, cada año. Y cada semana, cada semana. El argentino del Barcelona tiene ingresos por 111 millones de dólares. El goleador portugués del Real Madrid gana 108 millones de dólares. Este año se extienden por los derechos del mundial. En la lista el sitio 11 es de un basquetbolista de NBA Kevin Durant del Golden State con 57 millones de dólares. En el lugar 12 se ubica el británico Lewis Hamilton piloto de fórmula 1 con 51 millones de dólares. Después aparecen otros dos jugadores de la liga de basquetbol. Este deporte alcanzó el rango más alto antes de que llegaran los boxeadores y los futbolistas. siempre son muy populares los basquetbolistas de la NBA pero están muy localizados al mercado de Estados Unidos. Bueno, no, ahora la NBA se ve en el mundo tiene buen rating. Ahorita son las finales y están teniendo este hombre está cobrando y está jugando la final. Después del Canelo Álvarez se encuentra en el lugar 16 el golfista estadounidense Tiger Woods con 43 millones de dólares. Deberíamos haber hecho deporte toda la vida para no andar de pobres diablos. Es una profesión cruel, no es tan fácil. Ah, claro, no, se necesita pues un don natural es genético el éxito de los deportistas más que nada. Antes que el don primero la característica física. Si no tienes el físico el tamaño correcto de los brazos el tamaño correcto de la cabeza de los pies de las piernas no puedes. Luego el don, luego el entrenamiento. Eso, eso es lo más duro. Luego. Todos estos que se mencionan aquí entrenan 24 horas. Luego la suerte. La suerte de que te contraten de que te ven y que destaques porque de esos que ya mencionamos hay muchísimos. Y luego dentro de esa suerte que no te lesiones porque si te lesionas temprano se te acabó el corrido. Entonces son una serie de factores y luego ya una vez que lo lograste como Tiger Woods por ejemplo tienes que mantenerte dentro de cierto nivel de presiones y no andarte acostando con güeras y no dejar que tu esposa se lleve la mitad de tu dinero. Y todo eso requiere mucho trabajo mucho trabajo y todavía seguir entrenando. Este ya lo dábamos por perdido. Pasó una crisis terrible espantosa y se recuperó y ahora sigue en el tablero. Pues sigue en el tablero pero no se ha podido recuperar. Lo cierto es que no está ganando lo que debería ganar. Y además perdió todo su dinero antes. Y además ganar.